De regreso aquí en Auto 060 y esta semana tuvimos la oportunidad de participar en la teleconferencia semanal que hace la NASCAR con sus pilotos y en este el turno esta semana fue para Juan Pablo Montoya el piloto colombiano del auto número 42 del equipo Chip Ganassi del Chevrolet SS de Chip Ganassi el número 42 y Juan Pablo ha estado ya en la NASCAR ya desde el 2005 2006 por ahí lleva muchos años ha ganado dos carreras pero siempre está ahí muy cerca de los mejores pilotos siempre se le menciona como uno de los principales protagonistas de las carreras de la NASCAR este año ha tenido una muy buenas actuaciones ha tenido cuatro finales en el top 10 también estuvo a punto de quedar en segundo lugar en Sonoma lamentablemente el equipo calculó mal lo que tenía de gasolina en el auto así que por esa razón quedó de un lugar de lo que hubiera quedado en un lugar a segundo lugar quedó por allá en los 30, 34, 36 muy lejos de los ganadores así que hay que entender que en la NASCAR y en todas las series de automovilismo no es solamente el piloto el que cuenta a la hora de obtener los resultados positivos sino que es todo lo que hay alrededor, los mecánicos, el jefe de equipo, incluso los chicos que hacen la parada en los pits son fundamentales de hecho ellos porque en una carrera perder dos, tres segundos realmente es muy difícil así que esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con Montoya y más allá de las carreras y los resultados le preguntamos sobre lo que ha significado, lo que significa para él haber sido o ser todavía uno de los líderes de los pilotos de las nuevas generaciones que vienen en la NASCAR y en otras series así que vamos a escuchar las respuestas que dio Juan Pablo Montoya unas directamente conmigo, otras con otros colegas así que vamos a ir ligando las preguntas y respuestas así que escuchemos la primera parte de la entrevista con Juan Pablo Montoya, piloto del número 42 de Chip Ganassi en la NASCAR Hola Juan Pablo, gracias por el tiempo y la oportunidad de hablar en español contigo por ahora tú eres el único hispano en la Sprint Cup y hay una nueva generación de pilotos que te ven a ti como la gran inspiración Gary Chávez, muchos compatriotas tuyos, ¿cómo ves el futuro de los hispanos en la NASCAR después de todo el trabajo que tú has hecho y el ejemplo que has dado a todo el mundo? Pues la verdad, es que yo he abierto muchas puertas, no solamente en NASCAR, sino en Fórmula 1, en el Indy por todo lo que yo alcancé a hacer y hecho en mi carrera y pues la verdad poder ser como el líder y abrir puertas ha sido muy muy bueno para los latinos yo creo que yo puedo haber estado en NASCAR y tener buenos resultados y haber ganado carreras acá demuestra que no es un deporte solo, yo creo, solo americano hoy en día la parte hispana en Estados Unidos es muy grande, para los patronadores es muy importante la parte hispana y tener gente que habla en español es muy muy importante y entonces tener eso ayuda muchísimo ¿Algunos de los pilotos que te impresionan más, Gary Chávez tal vez o Carlos Muñoz, ¿cuál de ellos te parece que tiene más posibilidades? Pues la verdad, yo he seguido mucho a Carlos este año, especialmente antes cuando vi que estaba haciéndole muy bien en Indy estuvimos hablando, le estoy tratando de decir, mire, yo creo que tenemos que tener que saber hacer esto, hacer lo otro y le dije, la verdad, no quiero que le cuente a nadie porque lo estoy haciendo para ayudarle para que le vaya bien y yo creo que le ayudó mucho para la carrera y pues si no, puede ayudar muy bien, Gaby también parece que tiene muy buen futuro pero yo creo que como todo, todavía está un poquito temprano para ver hasta dónde llegan Claro, y tú tienes la familia otro que está por ahí avanzando, ¿no? Sebastián, que tuvo un buen final en una carrera recientemente Sí, la verdad, siendo el hijo de uno, les traigo mil veces más, pero así son las carreras y se hace lo que después se hace lo que puede con él y yo no espero que las cosas se den bien Después de Sebastián es el hijo de Montoya y ya está participando en series nacionales de karting así que ya tiene un futuro ahí por lo menos visualizado, vamos a ver qué pasa con él También habló Montoya sobre la experiencia que tienen otros pilotos latinos en otras series de la Fórmula 1 como por ejemplo Sergio Pérez, a quien quizás se le está criticando además por su forma agresiva de conducir Aquí está su respuesta sobre este tema La verdad, eso fue una cosa que fue increíble porque si el piloto que es agresivo es europeo no hay problemas y el piloto que es agresivo es latino entonces sí era problema Yo tuve muchos problemas con la prensa en Europa cuando estuve en Fórmula 1 por eso entonces me pareció, me da risa cuando hoy en día si uno trata de pasar y se toca entonces es muy agresivo pero si una persona como Betel lo hace, está bien hecho entonces eso siempre ha sido así en Europa y es una cosa que tienen que aprender a vivir con y tienen que decir, tocar ser agresivo sin aprender a calcular los riesgos Y sobre la recomendación que le daría Montoya a Sergio Pérez de continuar o no con esta estrategia de conducción agresiva en los circuitos de la Fórmula 1, esto es lo que dice Montoya Sí, la verdad, aquí uno tiene que ser quien es, uno tiene que ser quien es de crío y uno tiene que ser la persona que es con lo que uno de crío para poder llegar ahí el trabajo que uno hizo todos los años siendo agresivo, pasando gente, ganando carreras durante todas las temporadas para poder llegar a Fórmula 1 que los llevó ahí, uno tiene que ser esa persona obviamente tiene que aprender a calcular los riesgos porque hay que terminar carreras y todo pero tampoco uno no puede dar que la gente se para por encima Es lo mío, la verdad, el timing de donde uno está es muy difícil si tú miras el timing cuando yo estoy en McLaren, no fue el mejor porque fueron buenos años, pero el primer año fue bueno, el segundo fue muy malo con el carro al siguiente año le pusieron un jugo más de potencia al carro y pues yo no debía estar ya en el carro, probablemente hubiese sido campeón del mundo y decidí irme, entonces el timing es todo y si tú miras, yo creo que cuando Checo firmó con McLaren todo el mundo pensó que iba a ser lo mejor del mundo que estaba McLaren y ha sido un año terrible para McLaren pero muchas gracias Juan Pablo, buena suerte y espero hablar otra vez contigo pronto Luis, muchas gracias Pues esa fue la entrevista que tuvimos esta semana con Juan Pablo Montoya y hablábamos un poco de lo que él considera que sea más complicado más difícil establecerse en la Fórmula 1 o en la NASCAR y para él ha sido una lucha constante desde que llegó acá a la NASCAR en el año 2006 ha estado ahí, como decíamos, ha ganado dos carreras y él lo decía recientemente en otras entrevistas para otros medios que en realidad la NASCAR es mucho más competitiva que la Fórmula 1 en la Fórmula 1 a veces vemos que Betel o Lewis o Ale que gane la pole position arranca desde esa primera posición y se mantiene ahí y en realidad no hay muchos cambios en la carrera en las carreras de la NASCAR que algunas de ellas duran 300, 400 y hasta 500 millas una de 600 hay incluso obviamente los cambios de pilotos, la estrategia cambia mucho a lo largo de toda la carrera y esto hace que las competencias sean mucho más competitivas a veces la diferencia entre el primer lugar y el vigésimo lugar en una carrera es cuestión de un segundo, de menos de un segundo con lo cual hace la competencia mucho más cerrada el nivel es más parejo y por lo tanto todos tienen más posibilidades de ganar aunque también hay que reconocer que el piloto como Jimmy Johnson por ejemplo que ganó cinco campeonatos consecutivos y esta temporada parece que está en camino de otro título más bueno, establece su hegemonía ahí en la NASCAR así que pueden seguir todas las informaciones de la NASCAR en nascar.com slash español se actualiza esa página constantemente todas las semanas así que pueden seguir ahí no solamente lo que hace Juan Pablo Montoya sino el resto de los pilotos también está la Nationwide donde el mexicano Germán Quiroga está teniendo muy buena actuación en su primer año, en su año de debut Quiroga que fue tres veces campeón de la serie NASCAR en México ahora está en la Nationwide y está aspirando a llegar algún día también a la serie máxima que es la Sprint Cup y luego por allá abajo también viene Daniel Suárez otro piloto mexicano que está en las series de desarrollo de la NASCAR por allá en California y participando también en México así que un futuro brillante se le ve a la NASCAR la NASCAR está tratando de atraer más audiencia hispana y sin duda que con Juan Pablo Montoya, con Germán Quiroga con Daniel Suárez y otros pilotos de Puerto Rico o de otros países seguramente lo va a lograr así que estén pendientes de toda la información de los pilotos hispanos en NASCAR.com slash español esto ha sido una edición más de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network yo soy Javier Mota, gracias a DJ Kafa y en los controles con la producción del show y nos vemos en la próxima edición de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network este programa fue una producción de National Latino Broadcasting y en la próxima edición de la producción 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 de la